Forrest, prometame, si tu metes en el río, tu te ires corriendo. Si. Hoy, estúpido, ven aquí. Oye, tú, nosotros queremos, hablamos contigo. Eres estúpido. Corre, Forrest, corre. Mucho tiempo paso entre mi infancia con Jenny y nuestra próxima reunión. Yo me conté al ejercito y recibí la medalla de honor. Mi mamá murió y yo estuve solo en mi mundo hasta yo reencontrar a mi amor, Jenny. Ese es mi amigo. Di hola. 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 Mami, ¿puedo ver la tele? Sí, solo un poco. Jenny, ¿tú eres una mamá? Sí, soy mamá. El niño se llama Forrest. ¿Cómo yo? Sí, es el nombre de su padre. ¿Su padre se llama Forrest? Forrest, tú eres su padre. Mi madre siempre decía que la vida es una caja de chocolate. Nunca se sabe qué encontrarás. El mundo nunca parecerá lo mismo después de ver con los ojos de Forrest Gump. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.